Hola mis amigos, soy Gaby Gaviota, hoy les hablaré del todo es mente, el universo es mental. En conclusión llamemos de nuevo vuestra atención hacia los exiomas herméticos. La tabla de esmeralda o tabla esmeralda es un texto breve de carácter tríptico atribuido al mítico Hermes, cuyo propósito es revelar el secreto de la sustancia primordial y sus transmutaciones. En la tabla esmeralda de Hermes se encuentra escrito lo siguiente, verdadero, sin falsedad, cierto y muy verdadero. Lo que está de abajo es como lo que está de arriba. Para realizar el milagro de la cosa única y así como todas las cosas provinieron del uno y por mediación del uno. Esto lo cita en su libro Marel, el inframundo de Techichi. Todos somos uno. Así todas las cosas nacieron de esta única cosa por adaptación. Su padre es el sol y su madre es la luna. El viento lo llevó en su vientre. La tierra fue su nodriza. El padre de toda la perfección del mundo está aquí. Su fuerza permanecerá íntegra aunque fuera vertida en la tierra. Separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo grosero, suavemente y con mucho ingenio. Asciende de la tierra al cielo y de nuevo desciende a la tierra. Y recibe la fuerza de las cosas superiores y de las inferiores. Así lograrás la gloria del mundo entero. Entonces toda oscuridad huirá de ti. Aquí está la fuerza, fuerte de toda la fortaleza. Porque vendrá a todo lo sutil y en todo lo sólido penetrará. Así fue creado el mundo. Habrán aquí admirables adaptaciones, cuyo modo es el que se ha dicho. Por esto fue llamado Hermes tres veces grandísimo, poseedor de las tres partes de la filosofía de todo el mundo. Se dice, se cuenta que, por lo tanto, todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación, amigos. Soy Gaby Gaviota y nos vemos en una próxima entrega del mentalismo. Bye bye. Esto fue el Bunker del Cuervo. Bunker del Cuervo. Bunker del Cuervo.